Hola, vamos a hablar del capítulo que veremos hoy en Café con Aroma de Mujer. Lucía le contará a toda la familia Vallejo que Gaviota está trabajando en la asociación de cafetero, acompañada de Lucrecia, quien dice que hay que sacarla ya mismo de esa asociación. Sebastián muy molesto le responde que no volverá a permitir que se metan con Gaviota, quiere que la dejen en paz porque ya no les está haciendo daño a nadie. Aparece un señor y le dice a Gaviota que la roya es un castigo y que esta no tiene cura. Gaviota se enoja mucho y le dice que se calle y que se largue. La familia Vallejo se molesta mucho al ver llegar a Iván acompañada de Ángela. Lucrecia obviamente se molesta muchísimo y se incomoda con la presencia de Iván en este lugar. Hasta la misma doña Susana dice que qué hace Iván aquí. Lucía y Lucrecia dicen que no tienen nada que hacer en esta hacienda y que se irán.